Tú no, porque contigo a cada rato, si tú eres ganso, ey, pero igual yo te avanzo Quieras o no quieras, tú eres manso, contigo cada rato, pero no me canso Y yo mi hermano, como que tú no te cansas, tú no me avanzas, tú me avanzas, si no este te avanza Tú no hables de ganso, ya que falto de confianza, piensas que me vas a ganar, al menos tienes confianza Al menos tengo confianza, porque soy primero, oh, para avanzarme tranquilo, tú no eres el tercero Hace rato que me querías ganar, dale ñero, si tú quieres ganarte el respeto, gana lo primero Ella me ha dado el respeto de todo el dinero, porque yo rapeo y por eso que yo no exagero Yo me voy a colectivo por cupo, no dinero, como que no te he ganado, si vamos 20 a 0 20 a 0, ahora 21ito, tú te ganas el respeto, en cambio yo te lo quito Y si tú quieres cambio, yo te lo quito, o si quieres como un anuncio, porque te lo omito El respeto no se quita, hay roperos que miran otros rapear bien y bonitas Otra cosa es que se explica, te das cuenta que rapear a FSN es lo que necesitan Putamare, como voy a rapear como tú hasta las huevas, tú quieres rapear como yo, pero no llegas Así, porque estás hasta las huevas, porque solo eres un sangre nueva Ahora yo soy el sangre nueva, yo voy a cualquier escenario, ponme a prueba Él dice no me representas, él lo niega, pero tú no puedes porque no pasas la prueba Porque yo no paso la prueba, te invito a otros colectivos, a ver a qué ronda llegas Oye, vamos para ver si pasas cuarto, o si te toca conmigo, pa' ver si te parto Pa' ver si me parte, si me me parte, si yo he ido a otras plazas, yo he ido a otros parques Yo he ido a otros lados pa' exagerarte, y tú piensas que un mocoso como tú a mí va a enseñarme Si te enseño, te enseño como mil, yo también he ido de todos los rivales, y nunca te he visto a ti Pero tú eres un tarado, porque a la vez que me trabo, solamente miras al jurado Te trabaste, oye Gil, pero yo no digo que tú te trabaste, oye Gil Tú puedes pasar de ronda en los sangre nueva, pero tú no te pones a prueba si no te lleva el Daír Última Eso en la calle, no me lleva él, porque a mí me lleva el flyer A mí me lleva el flyer, me lleva hoy, el día de mañana y también ayer También ayer, también ayer, causa, ya aparece esa ceja cuando dice que se le paya Oye mi hermano, oye aquí hay calle, mi cosa se cree pendejo porque carrera hasta Tomás Valle Tiempo, 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 batallón, jugados en 3, 2, 1 Una plaza pa' Aragón